hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal hoy les traigo otra receta muy fácil y muy deliciosa pero antes de continuar no se te olvide de suscribirte a este canal si aún no lo has hecho encender la campanita para que no te pierdas ningún vídeo mío y darle like al vídeo si quieres saber cómo se hace esta receta no le tal no te lo entiendes los ingredientes que vamos a necesitar son dos rollos de crescent rolls una taza de azúcar granulada que está aquí una cucharadita de extracto de vainilla dos paquetes de queso crema tiene que ser de esta marca una cucharadita de canela una perdón media taza de crema marca de isi que ya está ahí tiene el queso crema y la crema tiene que estar a temperatura de tiempo también vamos a necesitar un tercio taza de mantequilla derretida que no esté caliente dos tercios taza de azúcar granulada tres cucharaditas de canela en polvo que es que aquí está ya todo junto comenzamos ok si no tiene una de estas mixers pueden usar de esas chiquitas electrónicas que usan para batir el huevo y aquí vamos a echar la crema de isi y los dos queso crema de barra el azúcar la a la cucharadita de canela y una cucharadita de vainilla y vamos a ponerle a que acerquete y lo vamos a poner suave para mientras y luego le vamos a agregar más rápido vamos a necesitar que esté a esta consistencia aquí ya abrí un croissant lo puse acá abajo y nada más lo estaba poniendo todas las tiritas y ya está listo ahora vamos a echar nuestra mezcla acá este es el famoso churro chisque que que está por todos lados entonces vamos a enseñarles cómo se prepara para que se los puedan hacer en la casa ahora lo vamos a regar en por todo y déjenme decirles de que todavía no está listo y huele riquísimo en lo que estamos haciendo esto vamos a precalentar el horno a 350 fahrenheit y lo vamos a poner el cheesecake por 30 minutos después de que lo saquemos del horno lo vamos a enfriar por 30 minutos antes de ponerlo a la refrigeradora antes de comerlo lo vamos a poner en la refrigeradora mínimo tres horas ahora le vamos a poner el otro crecer en sí en la parte de arriba así con cuidadito y así lo estiramos con cuidadito hasta las orillas si queda así no hay problema no tiene que ser tan perfecto se va a cocinar muy bien nada más le damos una estiradita ya que se ve así ahora le vamos a poner lo demás encima acá tenemos una taza de azúcar granulada y tres cucharitas de canela los revolvemos bien y se lo vamos a comenzar a echar en la parte de arriba a nuestro cheesecake así en la mano todo alrededor muy bien ok pero si así ya podría ya podría estar listo pero si le quieren echar todo lo que en la medida que les di también si no pueden parar acá y seguir a lo siguiente paso pero lo vamos a cubrir un poco más ya que es un churro cheesecake ahorita le vamos a echar ya la mantequilla derretida y se la vamos a echar así en alrededor y aunque se ve un poco raro créanme que ya cuando esté listo se va a ver muy bien ahora esto va para el horno 30 minutos ok ya lo sacamos de la refri han pasado tres horas y dejé que se enfriara totalmente antes de meterlo a la refrigeradora ahora lo vamos a cortar depende de los pedacitos que tú quieras cortarlo y 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 ahora vamos a probar nuestro churro cheesecake y 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